Muy buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro ciclo de Arte y Cultura Futuros Posibles, acá en el CEP. Ahora continuamos con nuestro ciclo de documentales. La semana pasada tuvimos Los Reyes, de los realizadores chilenos Betina Perú e Iván Isvaní, siempre se me olvida, Osnovikov. Aprovecho de pedir las disculpas de Iván, que no va a poder acompañarnos hoy día, pero Betina va a estar con nosotros conversando después de que terminemos el documental que vamos a ver hoy, que no es ni más ni menos que Surire, algo maravilloso, que veremos cómo, dónde habitan, cómo viven. Lo armará en un lugar realmente excepcional y después van a conversar Betina una vez que termine el documental con la destacada directora Susana Foxley. Así que no queda más que agradecerles nuevamente que nos acompañen y ahora corre video para disfrutar Surire, que es lo más importante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación del CEP, especialmente a participar en esta conversación, en este ciclo de conversaciones sobre cine documental. Y especialmente sobre cine documental de Iván Isvaníkov, que hoy día no nos acompaña, pero con Betina Perú, esta dupla muy única en nuestro país de creadores documentales. que son, diría yo, de los pocos directores que han ido construyendo un cuerpo muy extenso de obra documental a lo largo de los últimos 20 años y con una continuidad que es muy difícil en el documental. Ellos tienen ya, si vamos a presentar sus películas, pero tienen más o menos nueve películas y estas películas se han ido produciendo en unos periodos, con unas continuidades de más o menos dos o tres años entre una y otra, lo cual es muy único y singular, sobre todo en la producción independiente del documental chileno. Una obra se puede demorar entre el proceso en que se encuentra la idea, se empieza a trabajar y se consiguen los fondos, etc. Cuatro, cinco, seis años, ¿no? Allende, mi abuelo, Allende, se demoró ocho. Entonces, acá hay una disposición creativa con una continuidad y un compromiso profundo con el género que ha ido construyendo este cuerpo que desde mi perspectiva, y por eso me gusta mucho poder estar acá conversando contigo, Betina, a mí me atrae y me motiva cada vez que tengo la posibilidad de volver a ver una película de ustedes porque se particulariza también el trabajo por privilegiar un proceso investigativo y experimental permanente, o sea, es una obra y un modo de hacer y de pensar el cine que se va revisando y reformulando permanentemente. Hay una disposición constante hacia un ensayo, ¿no? Un ensayo con las materialidades con que van encontrándose en los distintos entornos con los que trabajan, pero también con las posibilidades narrativas, o sea, como con todas las dimensiones del lenguaje documental. Es como que para ellos, como que se hacen del lenguaje documental y se mueven en ese espacio renovadamente renovadamente y con una inquietud que va hacia unas dimensiones que uno no sabe, ¿no? Uno no conoce en qué direcciones va a ir la próxima película de Iván y la Betina. Y en ese sentido es como un trayecto que si uno va mirando hacia atrás, se fuera interrogando y soltándose y como continuando algunas dimensiones de las películas anteriores, pero al mismo tiempo como que se va soltando y entrando en un espacio totalmente para uno inusitado. Y también me parece como que dentro de esta manera de relacionarse con el cine y con la realidad, también hay una continuidad así en esta disposición de observación, de una observación paciente que se toma el tiempo de penetrar en los lugares, de comprometerse, de integrarse en los espacios, en los entornos en los cuales deciden trabajar y desde ahí ir como instalando una reflexividad política permanentemente y una reflexividad también poética, ¿no? Cada vez ha ido apareciendo con una dimensión más cristalizada y que se va modificando de una poética también de este documentalismo de la Betina y de Iván. Y bueno, vamos a recordar para los que tengan interés después de ver esta película en volver a revisar quizá películas que ya vieron o conocer esta extensísima filmografía, Surire es la séptima película. La primera fue Chichichi, Lelele, Martín Vargas de Chile en el año 2000, hace 20 años. Luego dos años después siguió Un Hombre Aparte, o sea casi muy inmediatamente donde exploraron dimensiones totalmente distintas, ¿no? Que surgieron algunas de esa película y otras no. Luego el 2004 es Tutomono Pinochet, dos años después, Welcome to New York el 2006, dos años después, Noticia el 2009, La Muerte de Pinochet el 2011, luego viene Surire y luego nos encontramos con los reyes increíbles y maravillosos que pudieron ver la semana pasada, ¿no? Y ya sabemos que está a punto de comenzar su circulación o su estreno, su próxima película. Me parece como súper importante, aunque están los créditos, distinguir que otra particularidad que creo que marca y define cuestiones en esta cinematografía es que han trabajado muchos años también con un director de fotografía que se llama Pablo Valdés, se menciona poco el trabajo de los directores de fotografía en el cine y en el cine documental especialmente. Y otra particularidad que creo que es súper singular acá es que tanto la Betina como Iván son los montajistas de sus obras, ¿no? O sea, ellos dirigen, escriben, investigan, montan y Iván en esta película hace el sonido. Y por último, para que empecemos a conversar con la Betina y con ustedes, algunos elementos como de la circulación de esta película. Se estrenó el 2015 en el Festival Sanfic, Festival Internacional de Cine de Santiago, al cual ustedes yo creo que han ido a ver algunas películas o quizás son asivos. Luego circuló en salas y ha tenido como una circulación internacional muy importante. La película tuvo su estreno internacional en el Festival Visions d'Hugel en Suiza, que es uno de los, yo creo que uno de los dos festivales más importantes a nivel mundial especializado en cine documental, algo en postula, no sé, 2.000 películas al año. Y luego tuvo un reconocimiento que es muy, muy importante en IPFA, en el Festival de Cine Internacional de Cile de Ámsterdam en el 2016, donde esta película fue reconocida como el mejor documental de IPFA del 2016. Eso es como un festival de clase A igual de Visions d'Hugel, donde eso significa ya un posicionamiento, un reconocimiento, un interés internacional por el trabajo que se expresa en Surire. Y esto siguió, siguió con lo bueno. Ustedes vieron los perros y eso, o sea, perdona, los reyes, la semana pasada. Y luego tuvo una circulación también muy importante en un montón de otros festivales, muchos de ellos chilenos. Entonces, para comenzar la conversación, por supuesto que queremos invitarlos a que, no sé, vamos a ir abriendo con un par de preguntas mías, pero que hagamos una cuestión colaborativa, suelta, de ir como poniendo en común las ideas, no tiene por qué tener ninguna coherencia lineal, que les haya surgido el mirar esta película Surire por primera vez o quizá por segunda o por tercera. Lo primero, a mí, como una mirada que me surge como con mucha presencia en esta película, es que nos sitúa obviamente o naturalmente en este lugar, en un lugar inmenso, ¿verdad? En un paisaje vasto, al principio es difícil de ver o de comprender, de dilucidar sus límites, sus recorridos, las personas que lo habitan. Nos hace esperar, hay una temporalidad que nos hace esperar, ¿no? Y que vamos entrando en ella progresivamente, pero también es un documental que nos instala fuertemente en la conciencia de que estamos dentro de un documental, estamos dentro de una mirada sobre este territorio y sobre este lugar. Y en ese sentido, a mí me fascina una y otra vez esta observación penetrante y persistente en esta como suerte de convivencia, ¿no? Colindante entre personajes, ¿no? Eso es algo como único que yo no había visto antes de este documental en otros documentales. Colindan, pero no se topan, de repente se cruzan, ¿verdad? Y personajes que son unos gigantescos, de verdad, este espacio natural con salares, con montañas, con lluvias, con personas humanas, ¿verdad? Tenemos a Dardo, que es como uno de los más cercanos a nosotros y a Clara. Y los animales, ¿verdad? Los flamencos, las vicuñas, las llamas, los perros, los gatos, los, no sé qué es lo que más vimos, los conejos, ¿verdad? Y estos camiones, ¿no? Están ahí como conviviendo en este territorio, ¿no? En una simultaneidad, en una temporalidad que tampoco es muy asible para el espectador. Entonces, lo primero que quiero preguntarte desde esa primera experiencia es sobre el proceso investigativo y creativo que va conduciendo a esa dimensión, que es una que a mí me atrajo, no me atrae particularmente, y a otras que vamos a ir poniendo en común acá. Y la primera pregunta es súper simple, se la hacen a todos los directores y directoras, pero tiene una segunda parte que me gustaría abordar. Por supuesto que, ¿qué es lo que los lleva a centrar la atención en este lugar distante de Santiago? Ustedes viven acá, ¿verdad? En un lugar que tiene, como me imagino, dificultades en términos cinematográficos, en términos de la altura, del acceso, la distancia, cuántos días se pueden grabar, en fin. Y desde ahí preguntarte de qué forma este lugar y las posibilidades, o sea, perdón, las particulares que empiezan como a percibir y a distinguir, fueron definiendo o no los modos de abordarlo y de internalizarlo. Ok. Es como amplio. Viste muchas cosas ya, así que me adelantaste ya. Todos los que puedan acotar. Adelantaste ya varias cosas, pero en realidad la película surge el año 2008 aproximadamente. Nosotros estábamos haciendo otra película que se llama Noticias. Y estábamos buscando un salar, lo ocasionando, estábamos buscando un salar súper particular para esa película. Y leímos sobre el salar de Suirire, fuimos con el auto a ver de qué se trataba este salar y se servía para esa otra película. Y llegamos, bueno, el lugar era alucinante, una majestuosidad, una belleza única y todo, pero por distintos motivos que no vienen al caso, como decir ahora, no era el lugar que estábamos buscando. Y estuvimos ahí en el CONAF, donde estaba Ardo, el que habla por teléfono. Estuvimos tres noches, tres días y salimos a recorrer con el auto el lugar que era fantástico, una cosa realmente única que te sentías como infinitamente pequeño dentro de este gran lugar y todo. Y me acuerdo que estábamos un día mirando con Iván desde la ventana de CONAF y le comenté que ganas de hacer una película un día acá, pero en el fondo no había nada. O sea, no pasaba nada, no sabíamos de qué hacerla. Fue una idea así loca nomás, ¿me entiendes? Y me acuerdo que el último día, cuando ya estamos volviéndonos, seguíamos como mirando desde, no sé si habíamos ido como a un monte y todo, y vimos una hilera de bulldozers uno detrás de otro en el salar, ¿me entiendes? Y nosotros no teníamos idea que había una mina y que Zulir es un monumento natural protegido por leyes indígenas y medioambientales. Entonces, cuando vimos estos bulldozers pasando por ahí, y Dardo nos contó que había una mina, que extraían ulexitas de la superficie, que hacen borax, dijimos, bueno, acá hay una película. Pero te quiero aclarar que no era porque había una película, porque nosotros queríamos hacer una película de denuncias sobre la mina, que está contaminando ni nada, pero había una cosa por último para escribir un libreto para hacer una postulación, que eso es súper importante en las postulaciones que todo el mundo hace todos los años, poner un tema como central y de fácil acceso al jurado y que sea un tema social y muchas veces de denuncia, ¿me entiendes? O sea, es como súper vendible eso. Entonces, nos volvimos a Santiago, empezamos a escribir un texto y poniendo como principal tema, digamos, la extracción de ulexitas del Salar de Zulire, que es un monumento natural protegido por leyes ambientales, indígenas y todo. Y nos fue bien en ese concurso, digamos, nos dieron la plata y todo, pero seguíamos sin saber de qué iba la película, porque nosotros, nuestro estilo de hacer documentales no es tampoco un estilo de denuncia, ni un estilo periodístico, ni nada, o sea, en el fondo, la extracción de mineral de Zulire y los camiones y la contaminación y todo, era una línea narrativa de la película y teníamos que buscar qué otras cosas sucedían en Zulire para ver si podíamos construir algo que no fuera solamente la mina, ¿me entiendes? Entonces, vimos con estos tres personajes, Aymara, que era Clara, Carizalla y los otros dos, el otro matrimonio de Aymaras, más el niño que viene con la mamá y todo. Y conocimos a Clara, fue súper difícil entrar en ella, porque hablaba Aymara, le costaba mucho hablar castellano, fue dificultoso para nosotros como acceder, tuvimos que estar varios días tratando de convencerla de que hiciera cosas frente a cámara, cosas naturalmente y todo, pero descubrimos, lo bueno que descubrimos en ella fue que era un real personaje, porque a nosotros tampoco nos interesaba como que hubiesen Aymaras, cualquier Aymara, digamos, si no servían ellos como personajes, no había tampoco película, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al final con todo esto es una película en el fondo donde hay un gran personaje que es el paisaje, que es el paisaje de la infinidad del paisaje, la finitud del paisaje, animales humanos, animales no humanos, esta extracción del salar, de la actividad minera, digamos, y donde todos estos espacios y con sus diferentes tempos se van como entrecruzando, pero parece que ni siquiera se tocaran, por así decirlo, o sea, como que esta convivencia en el fondo del ser humano, en la finitud que tiene en esta inmensidad del lugar y con estas distintas capas narrativas que, por un lado, sí hay una denuncia a la extracción de minerales en el salar y a la destrucción del salar, pero que no es una denuncia periodística, no es un estilo periodístico, es una denuncia más bien, digamos, poética, por así decirlo, o sea, a la postal antiplánica donde está el paisaje maravilloso y todo, viene una nueva postal, por así decirlo, donde se incluyen camiones, contaminación y todo, pero que hace un nuevo lugar, por así decirlo, y eso también es una belleza para nosotros. O sea, en el fondo esta película tiene varias capas narrativas y habla desde la denuncia, pero también con otros temas como los personajes, los aymaras, los últimos aymaras que hay en el lugar, la cultura aymara, pero no como testimonial, ¿me entiendes? A nosotros no nos interesaba ir a entrevistar a un aymara y preguntarle de qué vive, cómo vive, tampoco victimizarlo ni nada de eso, sino que era como una observación y contemplación sobre las actividades que hacían y tratarlos como personas igual que uno, por así decirlo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, bueno, me extendí, pero... Tengo una pregunta... Sí. Pero, y lo que tú decías, o sea, nosotros hay una investigación, cada película para nosotros es como un salto al vacío también. O sea, nunca sabemos cómo contar lo nuevo, digamos, y para nosotros es súper importante la experimentación visual, audiovisual, y que las imágenes también hablen por sí solas, ¿me entiendes? O sea, como quitar texto, tratar de quitar lo humano como del centro, ¿me entiendes? Y que las imágenes sean los portadores del mensaje. Entonces, en ese sentido, para nosotros, cada cosa que nos permita tener una experimentación tanto a nivel audiovisual como a nivel narrativo, es un desafío para nosotros, y cada película ha sido así, en el fondo, algo experimental. Para mí, la complejidad del punto de vista al cual ustedes llegaron, esta mirada que tú dices como desafectada de una etnografía, de una mirada etnográfica más tradicional, de una mirada del entorno desde la perspectiva turística, o ese tipo de representaciones, esta otra mirada en la cual tú dices como que hay esta confluencia paralela, esta existencia en una especie de jerarquía, o sea, perdona, como de jerarquía idéntica, ¿no? En este entorno de todos estos seres que tienen su cierto nivel y grado de autonomía, ¿verdad? No se topan, se cruzan, no se afectan, no hay unas estructuras dramáticas clásicas en las cuales uno le va a hacer daño al otro y el otro no. Me imagino, o sea, yo para ver eso puedo prever que hay un proceso que no sé cómo es en ustedes, muy largo o no, de maduración para ir llegando a esa mirada sobre un espacio, sobre un lugar, sobre los seres humanos, sobre... O sea, hay una perspectiva muy fina y muy compleja sobre este espacio y el ser humano y el mundo social y etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué modo ustedes, porque investigaron cinco años, van llegando a esta aproximación o a una cuestión que traen desde una película anterior esta mirada como, no sé, bohumanista, etcétera, en que lo animado y lo inanimado tienen... O de qué modo fueron encontrando, ¿no? Caminando en esos lugares, encontrándose con estas personas y luego mirando hacia atrás, no sé si sentaban en un cerro y viendo la escala de los animales o la escala... ¿Cómo fue? O sea, si es que se puede explicar, porque quizás es mucho más intuitivo, es más que va llegando a cristalizar esta manera de mirar que nos entrega este documental, que no es que podría ser otra, ¿no? Lo que pasa es que en todas nuestras películas, en el fondo, nosotros no hacemos una investigación previa, por así decirlo. O sea, nosotros nos lanzamos como a grabar, digamos, y pensamos, lo pensamos sobre todas las películas que hemos hecho, que en la grabación, en el rodaje de la película es cuando se construye la película. O sea, a partir del rodaje, cuando nosotros conocimos a Clara, cuando conocimos no solo a Clara, sino que los pies de Clara, que también se conviertan en personajes, que son como una geografía del lugar, o sea, sus pies son en el lugar mismo, por así decirlo. Después descubrimos los perros de Clara. Al principio uno deja cosas de lado que cree que no tienen mayor relevancia, mayor importancia, pero nos fuimos dando cuenta de la relación que tenía Clara con los perros, entonces ya, ok, sigamos a Clara y a sus perros, o sea, personajes también los perros, y sale todo esto del corte pelo de la chunca, que es una cosa, una casualidad, que nosotros no sabíamos, ¿me entiendes? Después conocimos a Dardo, nos dimos cuenta que Dardo trabajaba para la CONAF, pero finalmente tampoco hacía nada, porque nadie hace nada, y digamos, no hay una vigilancia, ni nada, sino que simplemente se pide cosas, comidas, sardinas, latas de sardinas, y está como viendo, observando el lugar, ¿me entiendes? Entonces, como Dardo es un personaje que en ese sentido como que habla en el fondo de la inutilidad, digamos, de CONAF y de los servicios que están ahí, se supone, para defender al Salar, ¿me entiendes? Después fuimos, seguimos las grabaciones y conocimos este otro matrimonio, que nos parecían unos personajes secundarios que no eran muy potentes, ¿me entiendes? Pero están ahí un poco como vínculo para el niño, para el niño y la mamá del niño que viene a pastorearles, entonces son unos personajes como secundarios que no tienen la relevancia clara, entonces las películas nosotros en el fondo es en el rodaje donde encontramos las relaciones, encontramos que el paisaje era un personaje, eso fue desde un principio que era un personaje que hablaba desde sí mismo, ¿me entiendes? Las distancias también, empezamos a probar con distintos enfoques, con distintos planos, ¿me entiendes? Los grandes planos generales, los primerísimos primeros planos y también las distancias, jugar con las distancias que es como se ve allá, digamos, a la distancia, ¿me entiendes? Clara es lo que hace permanentemente cuando está con el ganado y todo, entonces empezamos a explorar cómo sacarle partido a este lugar que cinematográficamente tenía un potencial gigantesco, ¿me entiendes? También notamos, por ejemplo, en las grabaciones lo que se producía con el teleobjetivo y el calor que está a la distancia y se produce toda esta cosa pictórica, ¿me entiendes? Entonces ahí uno dice ya vámonos por este lado también, aprovechemos esa sensorialidad, por así decirlo. Y todo, no teníamos como una idea muy previa, muy preconcebida y todo y tratamos de que la denuncia, lo medio ambiental, por así decirlo, fuera también como dentro de un marco poético, ¿me entiendes? O sea, porque nosotros hacemos como la antítesis del periodismo, somos como estamos en las antípodas, por así decirlo. Entonces, jamás habríamos hecho una denuncia como tácita, como jamás habríamos ido tampoco a la mina, ¿me entiendes? Entonces, es increíble para nosotros nos parece que las imágenes de los camiones en la mina tienen que ver, son parte ya integrante del paisaje, del paisaje y como tú decías y lo decíamos hace un rato atrás, son como tempos y formas que no se topan, que parecen como convivencias independientes entre sí, pero que conviven todas en un mismo lugar, digamos. Entonces, todo esto se dio a lo largo de cinco años y íbamos dos veces, un mes, dos meses cada año para aprovechar las estaciones del año también y los cambios climáticos y porque los tiempos son tan lentos allá que tenían que haber cambios en los personajes y que pasaran cosas, entonces eso no es lo mismo que grabar un personaje acá en Santiago o que pasan cosas, ocurren cosas todos los días, el tiempo allá es distinto, entonces necesitábamos como que alejarnos como bastante entre una ida y otra y eso. Preguntas, ¿quién quiere abrir la conversación desde ustedes? Leonidas. Bueno, antes que nada, gracias Susana por la introducción que nos sitúa y nos pone en un contexto a los más legos de este documental Surire y de la obra de Betina da la impresión Betina de que hay muchas realidades y muchos contrastes dentro de lo que ustedes hacen y en particular en Surire y todo con una sutileza o una fineza en la transmisión de imágenes y voy a ir a la pregunta y contiene un poco lo que decía Susana, por ejemplo esta dicotomía, estas dos realidades entre la extracción, los camiones, los bulldozers y el otro lado de la vida de los aymarás pero por otro lado también ese símbolo de las dos mujeres esperando que las lleven y para un camión te fijas todas esas sutilezas que se van dando y esos mensajes entonces la pregunta mía porque pareciera que el trabajo de ustedes de alguna manera un poco espontáneo surge una inspiración y David se va desarrollando a través de estas realidades que ustedes van descubriendo la pregunta y sigue un poco lo que te preguntó Susana ¿cómo se combinan esas imágenes que ustedes van adquiriendo por así decirlo con esa narrativa con esa poesía? ¿cómo logran de alguna manera aunar todo eso en una tú hablaste de la o alguien creo que fuiste tú Susana de esta mirada poética ¿cómo se combina eso? ¿cómo puedes? porque me imagino que tiene una cantidad de material tremendo ¿cómo es ese proceso para llegar a esta narrativa? imágenes y poesía esa es la pregunta lo que pasa es que a ver para nosotros empezamos haciendo documentales y no tenía tanta relevancia la imagen por así decirlo pero a partir de un documental que hicimos en Nueva York que se llama Welcome to New York nosotros fuimos a vivir dos años en Nueva York no sabíamos inglés te cuento esto como para que para que entiendas al principio cómo se gesta esto de la imagen y de la poesía y la poética por así decirlo entonces fuimos a Nueva York estábamos ahí no sabíamos inglés y teníamos que hacer una película sobre Nueva York y salimos a la calle a mirar no éramos éramos turistas estábamos fuera de ese espacio no nos pertenecía no entendíamos nada y nos obligamos a través de la imagen a narrar situaciones entonces empezamos a a hacer ejercicios visuales por así decirlo fragmentando cuerpos distintas partes del cuerpo haciendo manos buscando otros significantes otros aspectos del cuerpo que significaran y que hablaran por sí mismos ¿me entiendes? o sea porque no estábamos integrados al lugar no sabíamos inglés entonces hicimos mucho esa película consiste mucho en muchas imágenes y secuencias donde no hay voz ¿me entiendes? sino que es solamente expresión de materiales expresión visual de elementos de calles de seres humanos de animales y también ahí hacemos una primera aproximación con los animales entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando te encuentras con un lugar como Surire y quiere poetizar o narrar a través de imágenes distintas especiales tienes que hacer una observación que fue como milimétrica o sea de estar días y días ahí tratando de buscar imágenes tratando de buscar paisajes tratando de relacionar unas cosas con otras los camiones los distintos planos son las lejanías el sonido como la construcción del sonido que muchas veces estamos en lejanía y hay situaciones que son sonoras digamos que tienen sonido y que tú no las debieras escuchar pero están en un primer plano sonoro porque bueno primero se graban y después en postproducción se hace ese trabajo ¿me entiendes? pero nuestra búsqueda audiovisual y cinematográfica empieza desde de esa película de Welcome to New York donde en el fondo nosotros queremos quitarle una preponderancia al ser humano digamos no dejarlo como centro como una cosa central y hacer que otras situaciones el ecosistema por así decirlo hable por sí mismo ¿me entiendes? y que haya en otra porque nosotros no convivimos solamente solos sino que estamos en una permanente relación con otras cosas entonces queremos que esas otras cosas también tengan una primordialidad una primacía ¿me entiendes? entonces eso fue lo que pasó con Surire y por eso después de un trabajo de observación y todo pudimos llegar a estas imágenes y ver los distintos planos y hacer un algo cinematográfico potente digamos y llevarlo a lo pictórico por así decirlo entonces eso más que nada y quitando lenguaje quitando voces quitando y que la imagen fuera lo preponderante siguiendo esa línea y voy a ofrecer la palabra después de mi pregunta o bueno vamos contigo primero mejor no que tengo para vamos con tu pregunta ¿quién quiere? gracias solamente quería compartir con usted dos cosas que me pasaron al ver la película la escena inicial que toma mucho sentido al final el agua las burbujas porque uno está todo el rato viendo la sequedad y como que da un poco de alivio la escena final las burbujas toman el significado y lo otro la escena cuando va a visitar a las familias uno se acostumbra tan rápidamente a lo natural que luego cuando va y canta en esta navidad me chocó o sea rápidamente me llevó al salar el documental y luego me pareció tan artificial algo que era se supone más familiar para mí pero bueno volviendo a mi primera impresión cuando se le ocurre entonces dar esto como el pie final las burbujas el agua cuando se le ocurre llevar esto como el mensaje principal del documental porque las burbujas las cogen al principio y al final ¿no? es que en el fondo ¿por qué y cuándo se le ocurre esto como para rematar? porque para mí ese es como el mensaje al menos que me queda a mí es que en el fondo es la construcción de esferas en el fondo es como una construcción de esferas de mundos distintos digamos que vienen desde lo macro ¿me entiendes? desde la tierra misma desde la pureza misma hasta la construcción de espacios vitales que colindan entre sí y volvemos al ¿cómo se dice? a la cosa turística que también es una contaminación del lugar digamos para volver a cerrar un ciclo es como un gran ciclo Surire es como un gran ciclo en un espacio temporal con un tempo propio y todo y volvemos fue súper difícil para nosotros encontrar un final en un principio que pensábamos que los pies de Clara en el fuego en la casa iba a ser el final de la película pero tampoco Clara era tampoco era una película sobre Clara por así decirlo entonces nos costó mucho llegar a ese final y decidimos que la burbuja era lo que cerraba este espacio porque es la película sobre un espacio principalmente no sobre personajes entonces por eso volvimos como al inicio como a esta cosa cíclica cíclica de los camiones cíclica de los animales de la vida de los animales cíclica de los personajes de los aymaras que viven ahí entonces por eso decidimos las burbujas y con respecto a lo que dices de de Clara cuando sale del salar es una fiesta que se hace todos los años para los aymaras que están en el lugar que la hace la municipalidad y donde hay un quiebre de código en el fondo en la película no sé si pueden percibirlo de esa forma digamos la película tiene un código que va durante todo el rato digamos y ese salir hacia ese lugar no me acuerdo en este minuto el nombre como se llama hay un hay un quiebre del código cinematográfico para decir de la narrativa de la película pero que nos sirvió digamos era funcional digamos a los intereses que teníamos y se dio casualmente que había un pedicuro que hacía el trabajo para los aymaras de ahí realmente no es alguien que hayamos puesto nosotros sino que es un señor que iba a esta fiesta digamos ofreciendo el servicio de hacer los pies a los aymaras entonces pero hay un quiebre de eje en lo que es la película ¿de lenguaje? sí es un lenguaje distinto pues un lenguaje más menos poético menos pictórico menos es más concreto hay una cosa súper concreta hay una fiesta hay cara rostro se come es un quiebre en la forma es mucho más normal por así decirlo es más menos transgresor menos poético es más está dentro más de una normalidad de registro el registro es distinto como que no hay una estilización a través de la imagen o del sonido sí muchas gracias por la presentación y los comentarios yo quería hacer una pregunta y disculparme si es que la premisa de mi pregunta es errada pero quería preguntarte por los dilemas éticos que uno enfrenta en la filmación yo entiendo que la construcción de la obra en los términos que le has planteado es una y tiene que ser funcional a un determinado estilo y ahora mismo explicaste este quiebre de sentido pero hay algunos momentos por ejemplo el momento del incendio en el que en el que uno tiene que entre decidir si filmar o ayudar me imagino que hicieron las dos cosas y que quedó así pero pero quería que 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 pudieras como profundizar en esos en esos momentos en esos momentos en el que hay que decidir éticamente entre entre ver que la señora ya no puede más por ejemplo y hay que ayudarla o filmarla entre entre a lo mejor me imagino también que que si le hubiese cortado un ojo al perrito ustedes habrían saltado a ayudar al perrito también como que no sé si quiere imaginarme eso o si eso es lo que pasa detrás si si existen esos dilemas o si o si prima el objeto artístico bueno obviamente existen esos dilemas pero o sea siendo súper franca digamos por lo que por lo que me estás preguntando y no es la primera vez que se hace esta pregunta o sea para un director o sea que se le esté quemando la casa a su personaje es como chuta que buena que bien ¿me entiendes? ahora te quiero contar qué es lo que pasó en la realidad ¿me entiendes? o sea llegamos una mañana a ver a Clara como habíamos convenido y muy a lo lejos vimos que había fuego pensábamos que estaba quemando cosas cocinando porque se veía como ella hacía como grandes fuegos para cocinar y todo y a medida que nos fuimos acercando vimos que se le estaba quemando la casa pero la vimos a ella y la vimos gritar y vimos que estaba viva por así decirlo me explico o sea no estaba ni quemándose ni nada y lo primero que hicimos fue efectivamente colocar la cámara buscar un encuadre sabiendo que ella estaba bien porque la vimos nos vio estacionamos el auto y todo y la fuimos a ayudar de hecho en la postproducción tuvimos que sacarnos porque está tenemos un plano fijo hicimos dos planos fijos que están continuos durante como una hora hora y media y tuvimos en la postproducción que sacarnos porque estamos con balde hay un riachuelo no sé si se acuerdan íbamos al riachuelo tomamos agua le ayudamos a apagar el incendio que tampoco se le estaba en el fondo quemando la casa era una parte de la cocina que agarró fuego y se le quemaron algunas cosas a la cocina y el techo de paja pero en esas circunstancias el dilema o sea nosotros no sé qué habría hecho otro director pero para nosotros lo principal fue poner la cámara sabiendo que Clara viéndola desde un comienzo viendo que estaba bien y que estaba viva y que nos estaba quemando pusimos la cámara seguramente si hubiésemos visto que estaba tirada en el suelo o quemándose habríamos ido a ayudarla al tiro pero cachando que la situación estaba como controlada y todo lo primero que hicimos fue poner la cámara y de ahí la ayudamos y no te quepe la menor duda de que si Clara le hubiese dado también un tijeretazo al ojo del perro también habría sido un acierto pero sí lo habríamos ayudado no esperábamos que sucediera eso nadie lo quiere digamos sobre todo nosotros que somos súper animalistas y todo y amamos los animales pero para un director que está haciendo una película o sea está esperando lo azaroso ¿me entiendes? y eso que es azaroso en el fondo hay que estar preparado como equipo para agarrarlo porque puede pasar una cosa el después la raja ¿me entiendes? pero si como equipo no estás preparado no tienes situada la cámara donde tiene que estar y todo te lo perdiste entonces en el fondo volviendo al incendio era genial que se le estuviera quemando la casa eso lo puedo decir así nomás no tengo otras palabras como para explicarlo y ahora yo veo las imágenes hace tiempo que no veo la película y también la he visto mucho digamos pero tampoco un gran incendio y no pasó nada y fue un fuego en la cocina que destruyó algunas cosas y todo pero pero es un es una cosa azarosa que uno tiene que tomarla no puede no puede estar como hoy vamos no grabemos el incendio sería un gran error no haber grabado el incendio y haberse dedicado solamente a ayudarla a ella cosa que hicimos permanentemente ¿alguien tiene pregunta? tengo una pregunta te referías hace un momento estábamos hablando del sonido ¿no? dentro de las cosas que dijiste todo suena mucho mucho y hay distintos planos tú viste como explicando como no sé hay una especificidad y el detalle micro micro un sonido de burbuja de la respiración de ella del cuerpo de qué sé yo hay una observación súper súper exhaustiva como que hubieran pasado meses y años escuchando escuchando y grabando y pasa también y después vamos a hablar de eso con la imagen ¿no? con el color con la paleta de colores pero esta cuestión del sonido para ustedes Uribe tiene que ver también con un ensayo que busca de alguna manera proponer un rol como privilegiado a los sentidos y al cuerpo como forma de conocimiento y acceso a la realidad para espectadores como que pareciera que acá se prioriza como un conocimiento físico del mundo como que se se desliga un poco o se suelta de un conocimiento desde las proposiciones o los argumentos o los testimonios o la racionalidad lógica o la racionalidad narrativa si puedes como referirte a eso porque uno siente todo el rato entra también por todos estos planos ¿no? no solo trato de entender lo que ocurre en la historia sino que cognitivamente sino que voy reconociendo una paleta de sonidos que no conocía y empiezo a entrar en etcétera es que bueno Suri era netamente una película sensorial de la expresividad de la imagen de cinematográfica y también con el sonido quisimos trabajarlo al igual que la imagen sonidos que están muy lejanos que no debieran escucharse por la lejanía digamos nos pusimos en primer plano sonoro o sea están registrados cercanamente en otro momento por así decirlo pero después en otro momento y con distintos micrófonos que están ahí cerca y lo registran pero después lo editamos en el momento del montaje editamos esos sonidos que están lejos 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 son mínimos en un primer plano sonoro entonces tanto la imagen en Suri como la sonoridad sonoridad perdón son elementos como que están en un primer nivel digamos porque van a lo sensorial y a lo físico y a la materialidad y a la materialidad del lugar entonces quisimos trabajar mucho ese aspecto sonoro de la película porque nos pareció súper interesante y todo al igual que la imagen y lo que hicimos muchas veces que generalmente es traer esos sonidos lejanos a un primerísimo primer plano eso ¿Pregunta de alguien? ¿No? Tengo otra pregunta ustedes me dicen cómo estamos con el tiempo dijiste hace cuando comenzamos la conversación que a ustedes como parte del proceso de investigación no les interesa cualquier persona ¿no? que le interesa encontrarse o dilucidar quién es un personaje o qué es lo que son personas qué es porque hay cosas animadas inanimadas personas etcétera ¿Qué es lo que es para ustedes esa distinción entre alguien que puede ser una persona o un conejo no sé qué es lo que es un conejo o personaje o un ser humano que toma esa dimensión qué es lo que lo lo distingue Lo que yo había partido diciéndote era que en el fondo nosotros no no necesitamos o sea cuando preguntamos si había Aymaras que vivían en el lugar no era para un testimonio nosotros nos vamos en función de un reportaje a buscar testimonios de Aymara o cómo vive una Aymara a pesar de que la película está a eso ¿me entiendes? pero no en forma testimonial con voces sino que está en una forma lúdica retratado digamos entonces si Clara por ejemplo o el matrimonio de Aymara no hubiesen tenido una particularidad en su forma de ser en su forma de expresarse en su actuar en las cosas que hacían nos habríamos quedado sin Aymara porque no no nos interesaba que fuera solamente una Aymara cualquiera sino que tenía que reunir ciertos requisitos que son los que tú ves para que una determinada persona un determinado hombre, mujer perro incluso o animal digamos tenga las condiciones de ser un personaje versus otro que no lo es o sea tú puedes tener una persona que a lo mejor no habla nada y que está absolutamente callada y que no gesticula nada y ser un gran personaje una persona que está así quieta sin decir nada y ser un gran personaje y Clara nos pareció que podía que podía servir porque la vimos la observamos durante varios días la vimos actuar vimos cómo gesticulaba cómo se movía las cosas que hacía hablaba Aymara pero metía estas pequeñas cuñas en castellano entonces cómo fotografiaba ante la cámara entonces nos pareció que ella sí ameritaba ser grabada y era y construía un buen un buen personaje Clara ¿me entiendes? mucho más que los dos personajes secundarios que es el matrimonio pero que están ahí como un nexo para la venida del niño y de la madre como te había explicado antes y también Chunca Perico que son los dos perros que tiene Clara son son perros no son cualquier tipo perro ¿me entiendes? tienen su particularidad tienen su particularidad Chunca se convierte en personaje desde el momento que tiene esta chasquilla todo este corte todo irregular entonces esas características distintivas hacen que que hayan eh personas en una película digamos en un lugar donde estás grabando que 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 son personajes versus otras que no que no sirven porque no te están comunicando nada porque están fotografiando mal frente a la cámara porque no no dicen nada no entonces así es como indagamos en eso nosotros no sé si contesto a tu pregunta muchísimas gracias Susana Susana y Betina por esta gran conversación muchísimas gracias Susana y Betina por esta gratísima conversación y tan interesante aprovecho de dejar los invitados para el próximo jueves 23 de la próxima semana que vamos a seguir con este ciclo con un hombre aparte de Iván y Betina en esa ocasión va a comentar y conversar después con nosotros Rafael y a todos los que están acá en la sala bueno los invitamos a seguir conversando afuera con con un picoteo y algo para tomar así que muchas gracias a todos muchas gracias gran aplauso quiero agradecer también por la invitación muchas gracias por invitarme también a esta conversación gracias Susana